Bien, compañeros y compañeras, esta es la entrada que recibe al profesor Pedro Castillo. Estamos viendo con las gente reunida, el pueblo de Carabay, emocionado y alegre recibiendo al profesor Pedro Castillo. Emocionante recibiendo, estimados seguidoras y seguidoras, a mí me da mucha alegría llevar estas imágenes hasta sus obares, hasta su chillo de trabajo. Estamos haciendo historia, nosotros juntos estamos viendo este proceso histórico, donde un hijo del pueblo está a punto de llegar a la presidencia para lograr los sueños e ilusiones y esperanzas del pueblo. De un pueblo que durante mucho tiempo ha sido ninguneado, marginado, racializado. Aquí estamos compañeros y compañeras siguiendo. Este es el emocionante recibimiento del profesor Pedro Castillo aquí en Carabay. Vean compañeros y compañeras, estamos viendo, están abriendo camino para que pase el profesor Pedro Castillo. Un saludo a todos los que también me han enviado, me han enviado sus felicitaciones. Seguimos viendo este camino, este camino de ilusión, de esperanza. Ahí estamos, pero, el profe Pedro Castillo. Estamos llegando al escenario, vamos a bajar. Vamos a subir a la señora compañera. Vamos a subir a la señora compañera, vamos a subir a la señora compañera. La pantalla de la escena, esto no es cagado, esto es el pueblo, esto lo estamos esperando. Por lo que escuche nuestro presidente, por lo que escuche, mis hermanos, a ustedes les ha regalado un tupper, les han regalado un tupper, les han traído en camiones, un voto consciente, 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 un voto consciente. Perú, el próximo presidente del bicentenario, el presidente de la nueva constitución, el recibido por el pueblo de Caraballo, el marido escenario en Perú, nuestro próximo presidente. Perú, seruanos, este 6 de junio, que marcamos, que marcamos, que marcamos. Se siente, se siente, perro presidente, se siente, se siente, perro presidente. Lo recibimos, gracias, con suerte palmas. Los aplausos, por favor, arriba, levantadas, levantadas, arriba, arriba, arriba. Caraballo lo muestra al Perú, al próximo presidente del bicentenario, al presidente de la nueva constitución, al presidente del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo se llama el futuro presidente del perú? ¿Cómo se llama? Este 6 de junio, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos? Urgente, urgente, perro presidente. Urgente, urgente, perro presidente. El maestro, el rondero, el agricultor, un luchador social, es la esperanza del Perú. Vamos a escuchar su mensaje. Queridos hermanos, queridos compatriotas, hermanos del Coro Norte de Lima, Carabahillo, donde está la gente de Comas, de Independencia, de Los Olivos, de Carabahillo, de todo el Perú. Muchas gracias. Compañeros, hermanos, hace muchos años, cuando nosotros terminábamos recién la secundaria, veníamos, veníamos por esta zona, me acuerdo cuando habían unas combis que se iban hasta la avenida Tacna, todo Carabahillo, Comas, Topa Jamal, Laoni, y ahí vendíamos helados, y veníamos de un sector, Las Vegas, de Santa Luzmila, en Comas, y encontraba a la gente, y me acuerdo que vendíamos el donito, el bebé, el frío rico, esos helados, el bombón, y me acuerdo cuando encontrábamos compañeros y decíamos, yo tengo que ir a Chota, y la gente de Chota, no, yo voy a Lima, y hoy los peruanos estamos acá, y traigo este saludo de todo el Perú profundo, con profundo favor patriótico a estos hombres y mujeres del Coro Norte, de Lima, Metropolitana y el Perú. En costa, sierra y selva, Pedro Presidente, en costa, sierra y selva, Pedro Presidente. Gracias a los hermanos, a los compañeros de lucha, he visto, encuentro acá, bastante cajacho. ¿Dónde están los cajamarginos? ¡Arriba, arriba! Bienvenido a los compañeros, hay bastantes chotanos también, espero que se estén portando bien, porque si no se portan bien, vamos a tener las rondas campesinas de Chota. ¡Pedro es rondeo! ¡Pedro es rondeo! Buenos días hermanos, gracias por esta autoconvocatoria, gracias por darse el tiempo para escucharnos, gracias a Lomeo de comunicación, me hubiese gustado que los camarógrafos nos acompañen un ratito acá para ver al pueblo. Pueden subir, porque el pueblo ya decidió que suba la presa. Ordenados, ordenados, por favor, vamos en orden. Vamos a transmitir las verdaderas encuestas, porque el pueblo ya decidió, estas son las verdaderas encuestas. Este es el 6 de junio, ¿qué marcamos? ¡¿Qué marcamos?! ¡Se siente, se 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 siente, ¿Se escucha? Sí, la verdadera encuesta Ayer 50.000 almas en San Juan del Urigancho 40.000 en Villa El Salvador 30.000 en El Callao Estas son las verdaderas encuestas El pueblo ya decidió, adelante Quisiera saludar A Norte, chico Hay gente de Guaura Gente de Barranca Gente de Huacho Muchas gracias queridos compatriotas Gente de Canta Muy bien Los compañeros de Canta, muy bien, muchas gracias Gente de, los compañeros paisanos Hermanos de Valle De Río Chillón Hay que declarar en emergencia Al Río Chillón Muchas gracias queridos compatriotas Muchas gracias hermanos Compañeros Paisanos Guaura Mayri De Río Chillón Presente Muchas gracias Independencia Bueno compañeros Todas las ángeles estamos acá Acá estamos Nos llamamos el país Acá estamos Nos llamamos esta patria Hoy no nos Hoy no nos importa Hoy no nos importa Hoy no nos importa La raza La lengua Muchas gracias Alcánzame nomás Alcánzame nomás Gracias Gracias Ese es el respaldo Ese es el cariño Del pueblo peruano Jorge Pedro Castillo es agricultor Muchas gracias queridos hermanos Permítanme dirigirme a ustedes Con todo respeto Compañeros Yo tengo 51 años de edad Vengo de una familia humilde Mis padres son iletrados Somos una familia de nueve hermanos Soy el tercero de nueve hermanos Somos tres varones Seis mujeres Tres de mis hermanas Viven acá en Lima Un tiempo vivimos acá En comas En un cuarto arrendado Y hoy estamos Ya por varios años Haciendo todo el esfuerzo En San Juan de Lurigancho Conocemos a Lima Hemos visto como ha crecido Pero hemos visto Más que crecer a Lima Hemos visto estos hombres y mujeres Que están acá Como hemos soportado Y como sacamos adelante este país Como hay hombres y mujeres Emprendedores Compañeros Hemos pasado Por varias etapas Por varios momentos políticos En el Perú Y muchos de los que estamos acá Hemos participado Quien sabe Los jóvenes El día de hoy Los que van a sufragar Por primera vez No conocen Parte de la historia Del Perú Pero por cultura La juventud Está comprometida No solamente a leer No solamente a leer Sino a compartir Con la familia Con los padres Los abuelos Como es que Se ha desarrollado O que hemos dejado De hacer los peruanos Por el Perú Llamo a la juventud Para que combinemos Con la experiencia Con nuestros padres Y entendamos En una sola línea El destino del país El Perú Debería ser Tiene que ser Y será Para los peruanos La patria no se vende La patria se defiende La patria no se vende La patria se defiende Padres y hermanos Padres de familia O provincianos Lima y provincia Lima y regiones De que región del país No hay gente en Lima De que rincón del país No hay gente concentrada En Lima Lima es la síntesis nacional Lima es el puño Auténticamente De identidad peruana Y por eso Creemos necesario Urgente decirlos De que por más Que hayamos venido Y estemos en buenos momentos Económicamente En Lima No nos olvidemos Del rincón Donde hemos venido No olvidemos A nuestra patria No tergiversemos Nuestra realidad Jamás olvidemos Nuestra identidad En el fondo Somos una sangre andina Somos cholos Somos agricultores Somos andinos Pero amigo El pueblo está contigo Pero amigo El pueblo está contigo Se siente Se siente Pero presidente Se siente Se siente Pero presidente Muchas gracias Queridos hermanos Eso es sentirse Verdaderamente peruano Auténticamente peruano Y los que somos Auténticamente peruanos Sabemos muy bien Uno como se lleva El pan a la boca Sabemos como nosotros Tenemos que sacarnos El sudor Cada día Para satisfacer Las necesidades primarias Y algo que quiero Compartir con ustedes Cuando hemos Trajinar en este Escenario político Y antes también Visitando a las Escuelas del Perú Como líder del Magisterio Hemos entrado El corazón De la selva Por la tienda El Marañón En una de las Provincias En una de los De los pueblos De Loreto De Requena Más adentro Por Nauta Y saben que Yo quisiera Compartir algo Franco Hoy que estamos De cara al Bicentenario Hemos encontrado Un número Considerables De compatriotas Peruanos Dejen el espacio Hay otro camarón O más que quiera Subir acá A ver Le damos pase A la prensa Claro que sí Porque Pedro Castillo Es libertad de prensa Libertad de presión Camarón Comparto compañeros Y hemos encontrado No me van a creer Hemos encontrado En el corazón De la selva Nuestros hermanos Peruanos Que viven Como han nacido Trigos Adentro En el corazón De la selva Que cuando Venga una persona Con ropa Se meten Al río Se esconden Detrás De los árboles No saben Que es una Partida de nacimiento No tienen Nombre No tienen Apellido Menos Un DNI No saben Que es una Aldea Que es una Comunidad Menos saben Que es una Escuela No conocen Una letra En castellano Hay miles De compatriotas En ese sentido O sea En pleno siglo En pleno siglo XXI En el bicentenario Aún hay tribus Aún hay compañeros Compatriotas En el Perú Que falta Ir a rescatarlas Falta A socializarlas Y no tienen Idea De nada Lo que nosotros Lo que nosotros Hacemos Lo que nosotros Hacemos Democráticamente Imagínense El nivel De cultura El nivel De conocimiento Que tiene esa Persona En comparación A nosotros Y nosotros Que estamos acá Tenemos diferencias Ideológicas Políticas Económicas Pero ha llegado El momento De hablar Un solo lenguaje Entender Que el Perú Tiene que ser Para todos Los peruanos No solamente El nombre Que no solamente Quería Yo soy de Tana Y tengo que pensar O hacer igual Que los de Tumbes Todo el Perú Hoy en día Tenemos que ponerlo De pie Para rescatar Su riqueza Y repartirnos Y hacer que nuestros hijos Tengan igual Oportunidades Hay oro Plata Y cobre Y el pueblo Sigue cobre Hay oro Plata Y cobre Y el pueblo Sigue cobre Otra realidad Cuando hemos ido Niños bien nutridos Presencia Los maestros Las comunidades Sus carreteras Todo al día Pero en el seno peruano Encuentras niños Que se van a comprar Algo de comer Llegan a la otra Al otro lado Pasan la frontera Y ni siquiera Hablan bien en castellano Hablan portugués Los niños De nuestra realidad En el Perú Las escuelas Están hechas Una desgracia Ni siquiera Parece una escuela Es un Los cuatro Parantes Y un techo De chapaja Ahí Y los niños Totalmente abandonados Para que llegue El maestro ahí Tiene que ir Siete días En agua Al profesor Para llegar A esa escuela Le pagan Sus haberes En marzo Y cuando vaya A trabajar Para que vaya Y regrese A mediados En las vacaciones Su sueldo No le alcanza Cuando Cuando regresa Viene debiendo De la pensión De su cuarto Viene debiendo Porque no le alcanza Los haberes Y cuando regresa Y vuelve En agosto Para diciembre No solamente Viene debiendo Si no regresa Con enfermedades Endémicas Ese maestro Viene tuberculoso Y cuando sale A reclamar Presupuesto Para las escuelas Para los niños Ahí no llegan Los textos Y te vas Al ministerio de educación Y encuentras A un ministro de educación Que gana Cuatrocientos veintinueve mil Soles al año Un ministro Un ministro Que defiende A un modelo Educativo Impuesto Desde arriba Que te dice Que le enseñes Cómo se alimenta El camello Allá donde Este ese niño Que habla portugués Siendo peruano Esa es la realidad Del país Compañeros Hermanos Hoy ha llegado El momento De recuperar A esas sedias A esos hermanos Lo que usted comparte Lo que usted sufre Lo que usted vendrá A nosotros No podemos mendigar Esos derechos A nuestros hermanos Y nosotros Aquí mismo En sus narices De los ministerios Del Congreso De la República También ves Lo más Lo más lastimoso Los compañeros Que están arriba En la punta del cerro Que tiene que organizarse Para ir al ministerio De economía Tiene que ir A su alcalde Para que prioriza Que les dé Un servicio Que debe dejar De ser un servicio Si no debe ser Un derecho constitucional Como el agua Más educación Cero corrupción Más educación Cero corrupción Y es más Queridos compañeros Miles de compañeros Patriotas Viviendo en un edificio Uno sobre de otros ¿O no es así? El dueño De la casa Te dice Te arrendo Mi departamento Mi cuartito Te cuesta tanto El padre De la familia Se va a entrar Se va a trabajar Sale con su carenía A trabajar Para pagar del cuarto Pero se dice El dueño de la casa Pero tú te encargas De pagar la luz ¿O no es así? Te pagas De los servicios Y a veces Y a veces ni los tienes A veces ni agua Liga Y tienes que pagarla De cosas que no consumes Entonces Entonces queridos compañeros El Perú Como es inmenso El Perú es enorme El Perú es rico Políticamente Dice No Quiero que vayas a vulgar Porque el candidato Va a venir Que va a ofrecer Que va a ofrecer Títulos de propiedad O sea Hacer de la necesidad De la población De un compañero Suyo Hermano Peruano Tienes que someter A una campaña política Para ofrecerle Un título de propiedad Un título de lote De su pedazo de terreno Pasa porque Ahí tiene que haber Un estado No solamente Le dé el título Automáticamente Y vamos a hacer Que los alcaldes Dejen de estar Cacholeando Con los asentamientos Humanos Los uníes Y no solamente Las reconozcan Porque Queremos el cambio Urgente 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 Para los presidentes No solamente No solamente Les otorgue El título de lote Sino que asuma El estado Una política De vivienda A todo el país Y por eso Tenemos que hacer Realidad Ese es un derecho Que tenemos que asumir Porque una cosa Es que vivimos En un cuarto Y no puedes hacer Bulla No puedes cantar Porque estás Entorpeciendo La tranquilidad De los demás Intilinos Y no es como Estés en tu propia Casa No es como No es como No es como Es en tu propio En tu propia En tu propia propiedad Valga la redundancia Entonces Queridos hermanos Nosotros hemos pasado Por eso Seguimos sintiendo Eso Y hay miles de Compatriotas Que vivimos así Y encima Tienes otros problemas Otros servicios Déjale al compañero Por favor Tranquilo Tranquilo Gracias 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 Compañeros Creemos importante Manifestarles De que así Como trabajamos Eso con los servicios Ahora Tú tomas la mañana Tu trabajo Te vas a trabajar Pero estás mirando Que de repente Te cogen la cartera Te meten la mano Al bolsillo Y a veces Echan la mano La culpa Al policía Que no hay policía Para que te reguarde No va a haber un policía Para que te reguarde Cada familia Y lo que pasa Que hay que devolverle El honor Y la dignidad Levantarle la moral A la policía Igual que también A los maestros Y a los trabajadores Como los gobiernos Que han hecho Que su volante de pago Solamente En el momento Que se jubila Igual los maestros Su volante de pago Su rubro Que no son pensionables Del momento Que se retira Porque al Estado No le conviene La estabilidad laboral Y reconocer La labor A todos los trabajadores Eso tenemos que tomarlo Como responsabilidad Del Estado Por eso compañeros En eso tenemos Que asumirla Pero que es lo que sucede Con más trabajo Que hay que el policía Agarra al delincuente O no hay delincuencia En Caraballo Hay delincuencia Hay delincuencia En todo el sitio Coge al delincuente La lleva al juzgado Mientras el juez Le está Le está Le está haciendo El seguimiento La familia sale Con su cartel A pedir justicia Cuando han violado A su hija Y lo juez Están pensando Oiga La declaro inocente O la bajo la pena Aquellos que piensan En sus contados Y van a parir Hasta ahorita no aparecen Se han jugado del país ¿Por qué no deslindan eso? Los responsables ¿Cuándo lo van a traer? Entonces Ahora lo va a traer el pueblo Para que rinda cuentas al país El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido Compañeros O sea Violar a una niña Arrancharle su propiedad Dinero a la persona Arrancharle su cartera Se ha vuelto algo normal Algo costumbrista En el Perú ¿Ah? ¿Y por qué? Porque justamente Los de la alta oligarquía Los grandes Los poderosos No sienten Y viven pues Como nosotros No se educan En la escuela pública No están formando Cone los hospitales Como nosotros Ellos ya se vacunaron Hace tiempo Entonces Hoy queda el Perú En este momento Abrir el espacio Para que el Perú Se ordene Primero Recupere lo nuestro Recuperemos el gas De camisea Para que se reparta Y llegue a la familia Del país La patria No se vende La patria Se defiende La patria No se vende La patria Se defiende Hay tremendos abusos En el Perú Encima de que Te han vendido La patria Se han abierto Los cerros Se han carcumido La riqueza Si se la han llevado Hoy Aparecen en grandes paneles Se hablan el mismo lenguaje En los medios de comunicación Lo mismo que dicen los paneles Están hablando Es el mismo lenguaje El mismo diseño Ahora Y cuando dices Que vas a rescatar Vas a revisar los contratos Yo les pregunto Yo les pregunto ¿A qué pueblo? A Carabahillo A Liga Metropolitana A sus sectores ¿Alguna vez se hizo una consulta Para entregar el gas de camisea A otro lugar? No ¿Se ha consultado al país A los compañeros hermanos del país Para abrir los cerros Y que se lleven la riqueza Y firmar grandes contratos Con las transnacionales? No Hoy entonces es el momento De ordenar el país Compañeros Creemos importante que hoy Vamos a encontrar un gobierno Un gobierno del pueblo Porque han habido siempre gobiernos Candidatos que han venido A engañarle al pueblo Candidatos Que le ha faltado Lo que a la gallina le sobra Y por eso estamos acá Para asumir con responsabilidad De asumir Convocar al pueblo peruano Ordenarnos Así como a los hombres de Carabahillo De Coro Norte de Lima Al pueblo entero A los hombres del barrio A los hombres a los dirigentes Que están en la punta del cerro A los que le falta pistas Vereras Agua A los que le falta escuelas Ordenémonos para participar En la próxima Asamblea Nacional Constituyente Y redactar La verdadera constitución Del pueblo peruano En costa sierra y selva Pelopresidente En costa sierra y selva Pelopresidente Se siente Se siente Pelopresidente Se siente Se siente Pelopresidente Gracias hermano A ver si bajamos un poco la banderola Para poder dirigirnos a los hombres Que están al fondo Gracias Les agradecemos bastante Muchas gracias Muchas gracias compañeros Compañeros Yo he visto, hago un llamado A nuestros hermanos artistas A nuestros hermanos cantantes A lo del folclore A lo del arte, a lo de la canción A lo del teatro Pero hago un llamado también a los que no tienen voz A los escritores A las personas Para mí usted compañero no es un discapacitado Es un hermano nuestro Que será nuestra prioridad En el gobierno nuestro Que hay miles de compañeros Así como hay compañeros mutilados Los hermanos militares Mutilados, su familia que también Están abandonados Hago un llamado a los hermanos ronderos Y quisiera Antes que se me olvide Algo claro compañeros Compañeros hermanos Esta lucha Esta campaña Es totalmente franciscana Es totalmente Modesta Austera Pero también quisiera Denunciar públicamente Que ha habido Algunas personas No sé si malintencionadas No sé si malintencionadas O por costumbre Han tomado Nombre nuestro Para decir que están pidiendo apoyo Para que hagan llegar Para nuestro pasaje Para nuestra alimentación Y hay algunos que se han prestado a eso Están dándose a eso Compañeros Hasta el momento A nosotros no ha llegado Ningún tipo de eso A partir de personas De segunda O a partir de terceros No se dejen sorprender No compañeros Me acabo de llamar En la provincia Compañeros Compañeros Ayúdenos a identificar Ese tipo de personas Acá no hay ni cuentas corrientes Ni apoyo Ni nada Esta lucha Lo hace el pueblo Esta lucha No se vende No la lucha No se trae La única Maestro Decente Será tu presidente Maestro Decente Será tu presidente Compañeros Hermanos Y acá quiero agradecer Al pueblo profundo Y a todos y cada uno de ustedes Que viene con su esfuerzo Que viene a su lado La misma camiseta Que pensamos como peruanos Y a los hombres De Perú profundo Agradecer por alcanzarnos Un vaso de agua Un plato de comida Una taza de café Por llevarnos a su casa Porque somos Somos del pueblo Nosotros podemos Pernuntar en la chacra En el rastrojo En cualquier aldea Somos del pueblo Somos auténticos Y por eso Mi estimado Puedo pedarnos Mi agradecimiento Compañeros Hoy es el momento No solamente De ofrecer Cosas Es el momento De abrir el espacio Para que el pueblo Nos ordenemos Y pongamos la agenda Para que se prioricen Los grandes problemas Que tiene el país Uno de ellos Uno de ellos Es lo que nuestros hijos Están esperando La educación Algo sencillo Con este lápiz Rescatemos el país Para declarar En emergencia La educación Del pueblo peruano Y que nuestros hijos Cuando terminen La secundaria Tengan acceso Para ver la precariedad Del estado Hacia su pueblo Compañeros Compañeros Yo les pregunto ¿La mascarilla Que llevan puesto ¿Les ha dado el gobierno? ¿El oxígeno que ustedes adquirieron Para salvar la vida De unos compañeros? ¿Les apoyó el gobierno? ¡No! ¿La pastilla que llevan Que se toman ustedes En este momento ¿Están llegando por parte del gobierno? ¡No! ¿Y dónde entonces? ¿Dónde está el estado? ¿Dónde está el gobierno? ¿Y sabe usted ¿Por qué no es el helado? Porque en esta constitución Nefasta Hecha la talla Y peso De la gran oligarquía Esta constitución Golpista Que se ha hecho Acabando con la democracia Hoy Ha contemplado Diciendo que la salud Es un servicio No es un derecho Sálvate si puedes Cúrate si puedes Vive si puedes Con eso compañeros A partir del 28 de junio Los peruanos Tenemos que agendar Que primero es la vida Y la salud Del pueblo peruano Que la salud Tiene que ser un derecho Que no tiene ser un derecho ¡Cerre de salud! ¡Cerre de salud! ¡Cerre de salud! ¡Cerre de salud! Hace mucho tiempo El gobierno Los gobiernos Han empleado Y han Malgastado Millones de soles Bastante presupuestos Para darte Una atención Cuando ya estás Con la enfermedad En el cuerpo Cuando estás Con un cáncer Terminal Y recién Te abren la apuesta Te abren la apuesta Recién te abren el hospital Y te abren el salud Te abren el seguro Seguro que te mueres Entonces Compañeros Hoy Tenemos que hacer Las cosas Como deben ser Que el enfermo No busque al médico Hoy Tenemos que hacer Que la salud Sea un derecho Constitucional Y hacer De la salud De que los compañeros En esta atención primaria Los médicos Tienen que buscar A la familia Que sube el cerro Que busque A la familia Que está detrás Del cerro Allá en el barrio Que detecte Tiempo Las enfermedades De los vecinos Y se las trate Hay que invertir En una salud Como derecho fundamental Con carácter preventivo Para eso Queremos nosotros Asumir Esta responsabilidad Por eso decimos Urgente 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 Pobre presidente Urgente 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 Pobre presidente Y cuando estás En plena pandemia Después que trabajas Tienes que hacer Un juicio Formar cola Salir a manifestarte Que te devuelvan Las platas De la AFP Y no te dan Tu propio dinero Que te den Las platas De la ONP El trabajador Totalmente Maltratado Por eso Vamos a convocar A los trabajadores Del país Para que se geste Un nuevo sistema Nacional De pensiones Y que sean Los propios Trabajadores Que sepan Como administrar Esta Esta Esa es una Esa es una Prensión Compañeros Hagamos De este espacio Político Democrático Sin violencias Seamos Respetuosos En esta Constitución Hasta cuando Ustedes la decida Hasta cuando El pueblo La decida Pero por el momento Vamos a respetar A estas instituciones A estas organizaciones A estos colectivos Que tienen hambre De igualdad De oportunidades Pero no nos van A quebrar la mano No vamos a fallar El clamor Del pueblo Que convoquemos A un referendo Para la asamblea Nacional Constituyente Para relatar La próxima Constitución Del pueblo Un voto Consciente Que Presidente Un voto Consciente Como Presidente Y en esta Constitución Y esperamos Que en esta Constitución Participe No en el papel Sino que active Que sea Parte viva Todas las lenguas Los quechuas Los aymaras Los asianincas Los hitivos Los conivos Los aguajún Todos y cada uno De nosotros Por eso Somos auténticamente Peruanos Somos Tauantizuianos Todas las religiones Deben estar Teniendo su voz En esta próxima Constitución El ápice Es cultura Cultura Popular El ápice Es cultura Cultura Popular Compañeros Y es necesario Aclarar De que declarar En emergencia La educación Declarar En emergencia En la salud Algo más importante Vamos a hacer Que nuestra población Nuestras futuras Generaciones Ya este Se eduque Porque un pueblo Educado Jamás Se le ha engañado Hagamos Que nuestro pueblo Este sano Que la salud Llega al pueblo Pero de que te sirve Si el médico Llega al pueblo Y no encuentra Que comer Y no tienes Que comer En esa población Y quien Para la olla En esta patria Ese hombre Que labra la tierra Nosotros Los campechanos Los agricultores Este hombre Que carga La mujer Que carga El maíz Compañeros Vamos a priorizar A nuestro El espacio agrario Vamos a pasar A la segunda Reforma agraria Un presupuesto Real Para nuestros Hermanos Agricultores Puebles Agricultura Un montón De semillas En cada provincia Asesoramiento Técnico Profesional Análisis De suelos En todo el país Para saber Que vamos a sembrar Para saber Cuando sembrar Como administrar Que cultivar Pero hay que priorizar Que las carreteras Estén Asfaltadas A las provincias Y Y afirmadas A los centros Poblados Para sacar A tiempo Nuestros productos Lo digo Como agricultor Nosotros En Tacabamba En Puña Sembramos la papa Y estamos trabajando Al iba a pedir A pedir un presupuesto Para que se firme De la carretera De la carretera Le dan 100 mil soles Más educación Más educación Más educación Cero corrupción Compañeros Compañeros Y creemos importante Y creemos importante Que hay que recuperar La plata Que se ha llevado A los corruptos Para darle A esas familias Que están pidiendo Oxígeno A los hospitales La patria No se vende La patria Se defiende La patria No se vende La patria Se defiende Otro problema Que tenemos Por ejemplo Acá en Lima Es el problema Que tienen Nuestros hermanos Transportistas El problema De los peajes Compañeros Estas grandes Estas grandes vías También concesionadas ¿Lo ven en vicia El pueblo? ¿A dónde se llevan eso? Hoy en plena pandemia La gente ha salido Rompiendo los protocolos Ha salido a buscar un par Y lo primero Que se ha encontrado Es que Con una papeleta Abusiva Están con dedos Nuestros hermanos Transportistas Vamos a eliminar Eso No se puede Seguir Con estas Papeletas Abusivas Vamos a eliminar Vamos a condonar Esas cosas Ahora Creemos importante Que para Viva Era incapacidad Del Ministerio De Transportes Se ha creado La ATU Y se ha creado La SUTRAN ¿Para qué? Para robarse La plata Del pueblo Transportista Hay que vivir Hay que Modificar eso Y hacer que En los pueblos Transportistas Asumamos Una verdadera Y reingeniería Del transporte Soy Siete Soy Siete Codro Presidente Y de otros Compañeros Hay que Acá hay muchos Compañeros Compatriotas Emprendedores Nuestra juventud Tiene que ser Llamada Para ordenar El país Bienvenidos A los Micos Y pequeños Empresarios Pero con esta Pandemia Se ha perdido Todo Algunos Han perdido La mayoría Al menos De su capital Y otros Están con Grandes Deudas El gobierno Nuestro Vamos a Comprar Esas deudas A través Del banco De la nación Para que se Pague con Bajos Intereses A estos Hermanos Para sacar Adelante Este grave Problema De la economía Que tiene Nuestros Mictos Y pequeños Empresarios Por eso Piénsale Bonito Y Marqués Lápiz 5 Piénsale Bonito Y Marqués Lápiz 5 Y Cuando Pumbones Algo Real Algo Que Sientes No Pedro Castillo Te va A quitar Tu Casa Pedro Castillo Te va A quitar Tus Ahorros Pedro Castillo Te va A quitar Tu Terreno Vive Sobre Un Techo Vive En Azotea ¿Qué Terreno Vas A quitar Compañeros Es Totalmente Falso ¿Cómo Un hombre Del Pueblo Le va A robar Al Pueblo Entonces Hay Que Entender Que Lo Que Tenemos Que Hacer Es Queremos Ordenar Nada Más Lo Que Pasa Es Que Tienen Miedo Que El Pueblo Del Pueblo Llegue Porque Se Acabó La Mamalera Aquí Allá El Llegue Se Acabó Aquí Allá El Llegue Se Acabó Y Acá En el Cone Norte Donde Vean Muchos Paisanos Donde Vean Muchos Compatriotas Tal Como Lo Hemos Dicho En Chota En La Asamblea De Las Rondas Campesinas Nosotros Hemos Venido También Advertidos Por Los Ronderos Si el gobierno Si el pueblo Nos otorga este mandato Esta responsabilidad Vamos a jurar Ante la ronda Si nos vamos a someter A los usos y costumbres De las rondas Campesinas Para gobernar Para gobernar El país Pedro Es Rondero Pedro Es Rondero Pedro Es Rondero Compañeros Uno de los compromisos Es acabar Con la Planilla Dorada Acabar Con los Sueldos Presidencialistas Los sueldos Vitalicios Vamos a Renunciar En el acto A ese Sueldo Presidencialista Y vamos a Conducir El destino Del país Con el Sueldo De maestro Maestro Decente Será tu Presidente Maestro Decente Será tu Presidente Compañeros ¿Cómo puede haber Ministros Con sueldos Jugosos Congresistas Con sueldos Jugosos Políticos Con sueldos Jugosos Y nuestros Niños Sin internet Escuelas Cayéndose Niños Con plomo En la sangre Familias Pidiendo Oxígeno Hogares Sin agua Sin luz Sin terreno Hoy Compañeros Vamos a Rescatar Este país Para darle A las familias Más desposeídas Para darle Un hogar Digno Para combatir La delincuencia Para combatir Un crimen Organizado Urgente 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 Puedo Presidente Urgente 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 Puedo Presidente Hago 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 un llamado Abierto a todo el pueblo peruano A no desmayar en esta causa Hago un llamado a este pueblo sufrido Para ponernos de pie Que el 6 de junio Vamos pueblo Si se puede 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 Compañeros Hiciera Hago un llamado Al pueblo peruano Muchas gracias hermano Muy agradecido Muchas gracias Hago un llamado El pueblo se está autoconvocando No conozco la fecha Se está autoconvocando Para hacer una marcha Por la paz Por la verdadera democracia Muchas gracias Muchas gracias Queridos hermanos Pero no caigamos En ningún tipo De provocaciones No pisemos el palito A nosotros Nos causa La deza Lo que ha pasado Y nuevamente Denunciamos acá Las cobardes actitudes Que se han dado En el brae No es casualidad No es casualidad Que se den en este momento Los elitistas El pueblo ya sabe Ya conoce No nos engaña Y por eso Queridos compañeros Si hay que marchar Por la paz Y el pueblo Tiene un día Agendado Solamente pedirles Una cosa Hagámoslo con disciplina Con respeto A las familias A nuestros hijos Y pedirles Que ese día Llevemos solamente Un pañuelo blanco No podemos pedirles Otra cosa Compañeros La patria La patria No necesite En este momento De armonía Es momento De llevar Con tranquilidad Y pedirles A ustedes Que el 6 de junio Optemos Por este Espacio Que hemos entendido Que solamente El pueblo Salva al pueblo Invertiremos En la educación Invertiremos En la educación Eso es nuestro deber Venimos de esa cantera Y será nuestra prioridad La agricultura La salud La educación Las familias Compañeros Hermanos Un pueblo Inverigente Ya tiene Presidentes Un pueblo Inverigente Ya tiene Presidentes En costos Cierra y selva Por el presidente En costos Cierra y selva Por el presidente Compañeros Muchas gracias Llamo a la juventud Llamo a los artistas Esperamos De que ustedes En forma ordenada En forma responsable Asumamos este reto Del pueblo peruano Vamos a recuperar El país Traigo mi lealtad A este pueblo Traigo mi agradez Toda la sencillez No solamente De mi familia Aquí Compañeros Algo importante No nos dejemos Robar la esperanza En este pueblo Cada uno de nosotros Convertámonos En Un ladrillo De este gran edificio De la verdadera democracia Una gota De este mar humano Para ver De que manera Rescatamos el país Rescatamos esta patria Cada uno de ustedes No solamente Veamos a su hogar Sino también Vamos a convertirnos En los personeros Para defender La democracia Y recuperar esta patria Y recuperar esta patria Donde son los personeros Los personeros Defendiendo A los personeros De Perú Libre Estos son los hermanos Muchas gracias Bueno Acá vemos algunos carteles Amazúa Amayuya Amakeya Y algún compañero Decía No seas mentiroso No seas ocioso No seas ladrón Pero algo falta Eso lo sabe el pueblo Muchas gracias Gracias todo No seas correcto Eso es todo el norte Es un pueblo No más pobres En un país rico Palabra de maestro Muy buenas tardes Muchas gracias Se siente Se siente Se siente Los amigos de la prensa Los amigos de la prensa Los amigos de la prensa Se siente la habilidad De Pedro Martín Aquí En el distrito de Carabahí Muchas gracias Los amigos de la prensa Tengan la gentileza Por favor Descender porque vamos A continuar con el programa De Carabahí Aquí en Carabahí Le pedimos Al próximo presidente Del vicentenario Pedro Castillo Terrones Así es Y este es el de junio ¿Qué marcamos? ¿Qué marcamos? ¿Cómo se llama Nuestro futuro presidente Del Perú? Comayeros Vamos a alistarnos A descender ¿Cómo se llama? Ya para terminar Con esta transmisión Pedro Castillo Terrones Un maestro Un lombero Un luchador Un luchador social Vamos a darle paso A nuestros hermanos Campesinos Que vamos a entregar A los presentes Sí señoras y señores Continuamos con el programa Le invitamos a que se quede Un momentito Por favor Carabahí Lo recibe con toda la alegría Con toda la esperanza Al hombre que cambiará Al Perú A ver Pedro Castillo Terrones Tenemos la entrega A los presentes Seguidamente Estranemos Por favor La entrega de documentos A cargo de los agricultores Del Valle Chivión Por favor Tenga la bondad La gentileza Entrega De documentos A cargo de los agricultores Del Valle Chivión Vamos a hacer la entrega Mientras llegan De algunos presentes Por favor Ya Este es el respaldo Con el cariño Saludando Este es el respaldo Del pueblo Pedro Castillo Pedro Castillo Los dueños Reciben hacer el ritual De salud A los sapos Y de salud A los ancestros Que siento De salud Y cada uno De los actividades Tradicionales Del pueblo Teruano Porque Pedro Castillo En él Confluyen todas las hambres Pedro Con cura Así es De salud Amor A puinti Bacatama Cuyacucha Kat Y Y Actape Caraballillo Chalchisunchis Y Amausa Bautenchista Pedro Castillo Terrones 6 de junio Punchaupi Yapanchis Marcos Y La pista Pedro Castillo Terrones Presidente Canampa Hermano Pedro Los sacerdotes del Tahuantinsuyo nos hemos reunido el día 25 de mayo y hemos sistematizado el pensamiento de los incas del Tahuantinsuyo cuyo pergamino se lo entregamos en este hermoso valle, el valle de los Jitamarcas que es la región de los sabios, de los espíritus sabios, la morada de los espíritus sabios aquí nosotros hemos sobrevivido 500 años de la intromisión extranjera ¿Por qué? Porque tenemos pensamiento propio a nosotros no nos guía ningún pensamiento venido de afuera aquí tenemos nuestro pensamiento millenario y con eso va a gobernar nuestro gran amauta Pedro Castillo Terrones Muchas gracias Fuerte las palmas para este gran maestro de cultura, cultura popular Te saludo hermanos, en la lengua materna, bienvenidas a Torabaí y con mi calidad de madre eres la esperanza del pueblo peruano Usted el pecho y nosotros, el pueblo organizado, estaré novelando al gobierno que vamos a presidir desde el 6 de junio cambiará para nuestros niños la educación que tanto velamos la salud, la calidad, por tanto tiempo hemos esperado hermano, es usted nuestro presidente Fuerte las palmas, este es el clamor, este es el respaldo del pueblo, Pedro Castillo es cultura en él construyen todo a las actres Gracias maestro, se siente, se siente Pedro Presidente, gracias Cabello, gracias Inman Norte Gracias Cabello, inmediatamente señoras y señores Este 6 de junio que marcamos Vamos a acompañar al profesor Pero Que marcamos Este 6 de junio que marcamos Inmediatamente señoras y señores Como lo habíamos anunciado tenemos la entrega de documentos a cargo de los agricultores del Valle Chivión Gracias, nos pedimos con ese sentir de fe del pueblo Urgente, urgente, urgente Muchas gracias señoras y señores Este ha sido el pueblo organizado El pueblo que clama el cambio para el Perú Como el pueblo norte se ha congregado en esta tarde Para mostrar que el pueblo ya tiene presidente El pueblo ya tiene presidente Vamos a seguir con la transmisión compañeros y compañeras Estamos viendo ya la salida de profesor Pedro Castillo De este multitudinario mitin Que se ha dado aquí En el histórico y emprendedor y pujante distrito de Carabahillo